¿Qué es el trabajo de la comuna? La educación es un valor fundamental de nuestra sociedad, es un pilar de desarrollo de cada persona, tanto en los valores como personas, como en las herramientas necesarias para incorporarse al mundo laboral. El desafío cada vez es mayor, por lo tanto el trabajo y más aún en tiempos de pandemia, yo quiero resaltar el trabajo en tiempos difíciles que cada uno de ustedes ha puesto, ¿no es cierto?, en su compromiso con sus alumnas y alumnos. Así que, queridos profesores y profesoras de nuestra comuna, vaya para ustedes un reconocimiento de parte mía y del Consejo Municipal para su Día del Profesor y Profesor en nuestro país.